Pues quiero charlar con ustedes, con Rocío, ¿no? Porque Rocío vino, nos visitó hace ocho años. Vivías en Alemania. Fíjate tú, eh, las vueltas que ha dado la vida. Conoció a Luis, un señor de su lista. Ella se marchó, hubo un parón, vino él al programa, se lo replantean, retoman la relación y desde entonces están en compañía. Y ahora están, como se dice, en capilla, porque el próximo sábado, 7 de septiembre, pues van a juntar ya sus vidas para siempre de una manera oficial. Lo primero, enhorabuena, Rocío. Gracias. Enhorabuena. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, cuando viniste tú, cuando empezaba esta historia, que era en compañía, que después de nueve veranos esto iba a tener esta pinta? Ni yo lo sabía tampoco. Yo creo que eso, además, es bonito, Rocío, porque eso que tú estás diciendo va a ayudar a mucha gente, mucha gente que está en casa, que por cualquier motivo está sola, que se han quedado solos, solas, que nunca pierda la esperanza. Porque por increíble, por difícil, por imposible que parezca, este programa, y el intentar conocerse aquí, salta todas las barreras, todos los obstáculos, y con un poquito de suerte, que siempre hay que tenerla, pasan cosas como las de Rocío y Luis. Bueno, el día 7 de septiembre, ¿qué va a pasar? Pues que nos casaremos, gracias a Dios, creemos. ¿Ya está todo organizado? Todo. ¿Dónde os casáis? Nos casamos en Velada. ¿En Velada? Yo soy de Velada, incluida Zután, pero no, nos casamos en el ayuntamiento de Velada. Boda por lo civil, todo organizado. ¿A qué hora os vais a casar? ¿A qué hora es la ceremonia? A las 12. A las 12 del mediodía, perfecto. ¿Y luego qué plan hay? ¿Hay comida? ¿Qué tenemos por ahí? hay comida, a las 2, hay comida, en un restaurante, muy cerquita de Velada. Perfecto. ¿Y luego, baile, fiesta, fiesta? Sí, hasta que... Ya allí mismo, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuento... habrá mucha gente, Rocío, que esté pensando por qué ha dicho Ramón que han tardado tanto tiempo, si se conocieron hace tanto tiempo, por qué han tardado en casarse nueve veranos, que son los veranos que estamos en este programa. Bueno, pues ya les he dicho, les adelantaba que hubo un parón, ella vuelve a Alemania, no sé qué, no sé cuánto, y hay un momento que hablan, cuando yo me jubile, me caso. Claro. Y lo habéis ido cumpliendo eso, ¿eh? Sí. Antes era muy difícil eso, ¿no? No. Adelantarlo. No. Surgió así. Lo que pasa es que lo decidimos así. Bueno, o lo decidí yo, porque yo, si me caso, tampoco quiero estar con una persona un miércoles, un sábado y un domingo. Tú ya querías estar todos los días. Claro. ¿Hasta ahora cómo habéis que he estado conviviendo? Pues miércoles, sábado y domingo. Que es cuando podíais. Sí. Esto lo digo para que vean ustedes, cada persona somos diferente y cada pareja también. Por eso, lo que hacemos cuando empezamos a convivir en pareja o a intentarlo, es buscar la fórmula que nuestra vida nos permite. Cada uno tiene la suya. Ustedes escuchen con atención cómo lo han hecho ellos, porque les puede valer de ejemplo. Hasta ahora han estado conviviendo los días que podían. Había trabajado por medio, había obligaciones y no se podía hacer de otra manera. ¿Has dejado cosas en Alemania? No. Nada más que a mis hijos, que tengo uno aquí y dos en Alemania, pero bueno. ¿Los alemanes se van a quedar ahí? No sabes. Ya es su vida, un poco, claro. Uno tiene 35 y la otra tiene 30. Ya son mayores. Ya son mayores, ellos deciden solitos. Hombre, han desarrollado su vida más en Alemania. Sí, pero bueno. Si deciden algún día venirse, aquí tienen hueco siempre. Su madre está ahí. Claro, claro. Oye, Rocío, para ti ha sido el volver y acoplarte otra vez a España sin ningún problema, ¿no? No, ha sido un poco, también ha sido difícil. Ha costado un poquito, ¿no? Ha costado. ¿Cuántos años has estado en Alemania? 50. Es que es la pena. Casi 50. ¿Y cuántos tienes? Ahora tengo 66. ¿Qué ha estado? 50 años de los 66 que tiene la Alemania. Sí, 50 he estado. Sí, rehacer una vida cuando tienes los hijos, el trabajo, hasta el idioma en Alemania, volver. Es verdad que España tira mucho, que la tierra tira mucho, pero claro, esta niña se fue de niña, muy chica para allá. Entonces, ha sido mucho más tiempo en Alemania que aquí. Luis ha tenido culpa de eso también. Sí, claro. Es que yo me quedé, pues, a ver, primeramente, como tú sabes, yo me quedé cuidando a mi padre y a mi madre, que para mí era lo fundamental. Correcto. Y luego Luis, Luis fue el que me tiró más para quedarme aquí, porque la verdad, si no hubiera sido por él, yo me hubiera ido también a Alemania. pues fíjense las historias que pasan por este salón, ¿no? Como una chica de toda la vida de aquí se va a Alemania, hace su vida allí, de repente, un programa aquí hace que aparezca Luis, que se replanteen la vida los dos, que esta chica que se podía haber jubilado y quedarse en Alemania perfectamente y venir a España de vez en cuando, ha decidido venirse aquí a vivir con Luis, a casarse con Luis el próximo 7 de septiembre. Por cierto, para la boda ¿tenemos menú? Sí, muy bueno. ¿Se puede decir algo? Sí. Dame envidia. Dime algo. Hay entremeses, hay ensaladas, hay pescado, hay carne, hay postre, hay tarta. Y algo para empujar para adentro, ¿no? Hay sandías de velada. Hombre, sandías, que velada, hombre, no puede faltar. El viernes voy a cortar yo a vuestra salud una sandía a mi manera. Vale. ¿Vale? Porque el otro día lo hice y gustó mucho a la gente y lo voy a repetir. A ver si lo veo. Y si no, lo ves luego ahí por internet. Bueno, ¿la ropita y eso? Sí, ya está todo. ¿Normal o especial? No, no es de blanco. Vale. Pero no decimos nada, que hay que mantener el secreto. Pero es vestido de novia. Y cuando se va, cuando no se va de blanco más tradicional, en este caso por lo civil, ¿se lleva también una cosa antigua, una cosa azul? Sí, igualmente. Igualmente. ¿Y lo tienes ya todo eso bien? Sí, todo, todo preparado. ¿Y él cómo va a ir? Porque él, él si le apetece, hubiese ido a un vaqueros. Sí, claro. Que ya me lo conozco yo. Sí, sí, sí. Pero le vas a poner un poquito... Sí, no, no, se ha portado bien. Sí. Después de tanto... ¿Se ha ponido un traje, no me digas? Sí. ¿En serio? Traje. ¿Con corbata? Con corbata. ¿En serio? Sí. Después de... Eso es amor, ¿eh? Claro que lo... Es que es normal, lo ha hecho por mí. Por eso te digo que eso es amor. Y no va a llevar botas. Oh, esto, esto, esto... No va a llevar botas... Lo que hace el amor, lo que hace el amor. Bueno, vamos a recordar, mis compañeros de realización han preparado un vídeo, nosotros hacemos un seguimiento siempre de las parejas que aquí se forman, y vamos a ver la época de la petición de Man, que fue bonita. ¿Te parece bien? Sí. Recordamos un poquito todo y nos vamos metiendo en harina porque el 7 de septiembre se me casan. Pero las cosas, paso a paso. Quiero, Rocío, que me enseñes un anillo que llevas. Ese anillo tiene un significado especial. El pasado 5 de mayo de 2019 en las fiestas en la ermita delante de la Virgen ahí en Velada en la Romería. Te lo entregó en la Romería. Un día muy especial. ¿Qué significa ese anillo? Hombre, para mí significa mucho el compromiso. El compromiso y quizás la boda. Y quizás más cosas. Sí. Y quizás más cosas. Y quizás la boda. Ahí lo dejamos. Puntos suspensivos. ¿Nos llevará ese anillo con la ayuda de la Virgen a una boda? A veces parezco una bruja prediciendo cosas. Porque se van cumpliendo con el paso de los años. Ya han visto, de qué año era eso. me emociona ver esto. ¿Sabes por qué? Porque vas viendo un poco el proceso de todo. Te hemos visto cuando viniste la primera vez, cuando ya vienes con Luis después de haberos conocido y venir con vuestro compromiso. Y hoy estamos anunciando que os vais a casa. Eso es una de las cosas maravillosas que tiene este programa. cuando a mí me hacen entrevistas y les hablo de compañía, muchos compañeros que me hacen la entrevista me dicen qué suerte tienes por hacer un trabajo tan bonito. Es que no hay ningún programa de televisión y yo posiblemente sea el presentador de este país que haya presentado más programas que todavía están aquí de diferentes cosas. Y gracias a Dios lo sigo haciendo. pero este programa tiene algo especial poder ayudar a la gente de verdad. Eso solo lo tiene esto. Es distinto. Es otra cosa. Aquí nos reímos, aquí bailamos, aquí ponemos canciones, regalamos jamones pero lloramos con vosotros. Nos reímos con vosotros. Disfrutamos de vuestras alegrías. Os acompañamos en las tristezas pero cuando conseguimos que el nombre de este programa en compañía se convierta en realidad con vosotros esa es la mayor felicidad y el mayor premio que tenemos. Cuando conseguimos que gente como Rocío y como Luis que no se conocían de nada y que no se hubiesen conocido nunca en la vida gracias a este programa formen un nuevo proyecto de vida. Eso no lo hace ningún programa y la satisfacción que nosotros tenemos es tan grande que hoy poder anunciarles esto es nuestro premio. Decía Gloria que falta el novio el novio está por aquí por supuesto es la otra parte de esta historia y yo quiero que entre ahora mismito con Gloria. ¡Adelante Luis! ¡Adelante! Encantado como siempre me dice encantado como siempre ¿por qué? porque no es la primera ¿ve? ni la segunda mira como te mira la chica ni la tercera ni que sea la última ahí está ahí está muy bien muy buena ya se ha ido todo los nervios me gusta porque Luis es experto y lo primero que ha hecho ha sido preguntar a ver cómo están los compañeros del salón ¿verdad? Luis te estoy imaginando con el traje macho y me cuesta ¿eh? que si me cuesta ¿ya te lo has probado? cuesta arriba sí ¿y qué? que me lo he probado nada más pero bien te queda bien de la novia no se puede decir nada pero nosotros somos el adorno en las bodas ¿azul marino qué color es? azul marino azul marino mira no quería traje por las botas ¿y llevas zapatos? claro pero me van a durar lo que dure el alcalde bueno pero para esto hay que estar sí, sí y corbata la corbata en cuanto salga ¿hace cuánto tiempo no te pones una corbata? hostia pues hace 50 años cuando me casé la primera vez ¿el nudo te acuerdas? no, no, no el nudo ya me lo voy a echar yo claro que te lo haga alguien y ya solamente apretar que te dejen tal nada más fuerte y lo ha preparado todo ¿qué? que te que estás riendo tú estás riendo aquí la jefa porque me costó la vida para que se comprara el traje una corbata y encima sin botar pero hay mucha ropa no hace falta ir de traje no, no ya que está no vamos a hablarlo ya más ya está eso ya está hecho eso ya está hecho creo que vas a estar muy guapo vas a estar muy guapo y muy bien y además mira como es un día especial yo creo que es bonito también ir vestido de una manera especial porque luego para estar con tus botas y con tus vaqueros y con tus cosas lo vas a tener toda la vida oye antes ya que habéis venido hoy ya hemos estado charlando de cómo va a ir la boda ya sabemos cosas del menú sabemos la fecha sabemos todo quería hablar de un reto de memoria que vamos a jugar con ellos en estos ocho años largos de en compañía se nos han casado casado veintisiete parejas hemos hecho ¿cuántas parejas hemos hecho? ¿no es? hemos hecho mil ciento dos parejas mil ciento dos parejas es decir dos mil y pico personas que ya no están son las gracias a este trabajo se dice pronto pues de esas se han casado veintisiete hoy vamos a poner ocho que tendréis que encontrar es un reto de memoria vamos a poner un panel donde vais a ver a las parejas iremos tapando poniendo tapando poniendo a ver si descubrimos a todas ¿os parece bien? sí pero para eso me tiene que ayudar mi querida Gloria adelante Gloria Pondi esperemos la memoria buena ¿has oído? ¿eh? juegos de memoria pero esto es maravilloso ¿estamos bien aquí o un poco más para allá? yo creo que un poquito más un poco más para allá yo me veo un poco más para allí aunque hay una lleva las señales incorporadas hay mejor ¿verdad? aquí ¿estamos bien aquí Lu? hay mejor luz aquí además perfecto perfecto bordado bueno aquí están como hemos dicho dieciséis dieciséis parejas hay repetidas de dos en dos entonces decís uno once y tal vamos Gloria y yo dándole la vuelta a ver si conseguimos descubrirlas todas a ver si ¿vale? si no tenemos el anzime pues venga empezamos jugáis los dos empiezas tú si quieres Rocío venga dale número el uno y el cinco los tienes tú uno y cinco son Luisa y Antonio fijaros eh Luisa y Antonio pues no Marisol y José Luis estos quedaros donde están para luego poder hacer tenéis colores y caras os podéis fijar en todo Luis dale dos ahí dos seis solo me hacen trabajar a mí dos Teresa y Alfonso que majos todos Santos y Belinda entonces los hemos casado a todos por ahora no vamos parejas vamos mal Rocío te toca el tres y el cuatro espera que esto se me ha enrevesado un poco se te está dando súper bien si a mí los juegos siempre se me dan muy bien uy 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 atención aquí atención aquí el tres son Benito y Begoña y ha dicho el cuatro Rocío Mari y Joaquín Mari y Joaquín salen por primera vez pero Benito y Begoña ya han salido le toca Luis Luis no han salido me dicen que no han salido ninguno repetido no tú tienes buena retentiva te veo muy bien no no ha salido el siete y el ocho siete y el ocho son tuyos a ver mira uno a uno Toñi y Ciro Cristina y Diego tampoco yo me callo no tampoco tampoco han salido por hemos dicho fijaros lo que habéis dicho es lo más difícil habéis sacado los ocho parejas sin repetir ninguna tiene nariz en la cosa ellos han salido las ocho parejas y no habéis repetido lo habéis hecho de diez ahora tirar por otros venga dale a ver el uno y el nueve uno y nueve no no acordaros también de los colores que ayudan a ver voy a dar una pequeña pista ¿puedo? estas dos filas las habéis abierto todas y son los que están esto está un poquito hoy esta fila es la que no ha salido por lo tanto yo os propongo descubrir primero un número de la fila de abajo buscando su pareja arriba dale Luis el que ha hecho esto hay que pinchar el esto lo voy a decir yo a mi manera el diez el diez y el once el diez y el once diez Luis abro primero el diez dale tendrías que buscarlo en las dos filas de arriba ya, ya, ya ¿dónde? está Ramón lo huele es que Ramón lo huele la pareja huele el casamiento a ver el tres a ver el tres en el tres que Ramón lo huele lo huele pues el uno me huele a mi ya desde aquí sin pista, Nina que bárbaro claro venga Rocío que te toca primero tírame por aquí ah, vale a ver, el quince la niña bonita y el tres espérate que lo vea las parejas dale, dale Ramón espérate ¿quién ha puesto estas cosas hoy? el quince y el tres espérate hasta que no vea las parejas no sabe la de arriba toma ya muy bien le toca a Luis pues nada el dieciséis el dieciséis muy bien daré la vuelta como pueda Teresa y Alfonso nueve ¿el nueve? no 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 se parecen no no se parecen Rocío a ver el trece te lo tienes tú Ramón vale y trece a ver que veamos y el cuatro Santos y Belinda mira, lo ha tenido claro ahí Rocío estos los es estos los es Santos y Belinda estos los es Santos y Belinda perdón es una pista el ocho el ocho Jesús es una pista Jesús ¿cómo está hoy el ambiente? es una pista el seis el seis ¿qué dices? qué lista anda que si llega a ser el seis qué lista va a ser cuando espabile un poco el seis yo no siento ni uno Luis, te toca elígeme de abajo el catorce el catorce el catorce son Mari y Joaquín que me da mi olor a Mari y a Joaquín aquí a cuatro el cuatro ¿qué número dices Luis? el cuatro el cuatro el público dice cuatro muy bien es que hay más pistas que aquí Mari y Joaquín oltecillas de cuenca que sois muy bonitos vosotros podéis ayudar más ojos y ayuda y ayuda venga le toca a Rocío a ver el dieciséis dale Teresa el dos el dos le ha pillado el truco muy bien mira que van quedando pocas ya esto va quedando ya nada el doce doce Cristina y Diego no me acuerdo el cinco no, pero no me acuerdo he dicho que te ha dicho el cinco sí, pero no me acuerdo ¿qué número dices Luis? ¿cuál es el número de la suerte? ay pero igual se equivocan el de Albacete ¿qué día te casas? mira, mira ¿qué día te casas? 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 vale, venga ya no podemos fallar claro, el siete no podemos fallar Rocío, de la parte de abajo ¿qué te queda? a ver, el nueve con él vamos a verlo primero perdón, el nueve nueve, le damos una vueltita la rubia que son Toño y Ciro con el ocho con el ocho el ocho está a tu lado si esto es así que yo es un bizcocho que tengo ahí el ocho con bizcocho Toño y Ciro muy bien Toño y Ciro por lo tanto ahora viene lo difícil ahora ya súper difícil este súper difícil el cinco y el once Marisol hijos de Luis bueno pues ahí están todos el recuerdo cariñoso para todas estas parejas que son parejas de verdad que se han conocido aquí en compañía de manera que enhorabuena con un poquito de música de fondo Benji que la puedes poner ya vamos con un detalle para nuestra pareja que se nos casa el próximo día 7 el abanico en compañía que todavía queda verano bueno pues terminamos con la pareja hoy protagonista queridos que vaya todo muy bien el día 7 y gracias por venir hoy a contarnos una etapa más de nuestra vuestra vida gracias el aplauso para ellos por favor